Bienvenidos a La Posta, bienvenidos a Nunca Tu Pun. Ustedes ya lo probaron. Yo soy Beniciano Alberto Mena y estoy junto a Beniciano Fonny Nézulo Urbeto. ¿Cómo estás, Fonny? Excelente, Beto. Como siempre, al lado tuyo. Un honor que La Posta pase por la casa de Semilla y hoy llegan más noticias que nunca. ¿Te parece si arrancamos? Dale. Bienvenidos a La Posta de Ciudadela, el joven programa para los jóvenes de la ciudad miliciana. Ahora, ¿por qué La Posta? Porque en la antigüedad eran un conjunto de caballerías que estaban ubicadas en distintos puntos de una diligencia para hacer el relevo a las caballerías que venían cansadas. Y eso somos, Beto. Una Posta de la Ciudadela. Por acá pasan las noticias más importantes. Pasan peregrinos, pasan caravanas, pasan milicianos de toda la ciudad, pasan mercaderos de cinco cosas. Noticias, testimonios, recomendaciones, todo acá, en La Posta de Ciudadela. Beto, tenemos un punto estratégico. Llegan noticias por tierra, pero también llegan directos del puerto, nos llegan desde el mar las mejores noticias. Claro, ¿te parece, Fonny? Entonces que vayamos a las noticias en 90 segundos. Fiesta en el cielo. El Pablo Francisco autorizó la congregación en las causas para los santos la promulgación de los decretos relativos a las causas de tres santos y de cinco gratos, entre los cuales encontramos a Charles de Cucodo. Nuevo patrono en la ciudad miliciana. Estamos hablando de Pablo VI, que en la semana de pente que usted se fue reconocido como copatrono de la ciudad miliciana, sumándose a Juan Pablo II y a Juan XXIII. También hay fiesta en la tierra. El fin de semana pasado, la ciudad miliciana celebró un nuevo aniversario de la Fundación de la Fraternidad César Total y un nuevo aniversario de reconocimiento de Fasta de Cali. Nos vamos para el norte. Los milicianos de Fasta Jujuy realizaron el programa de la jurisdicción, en el cual podemos encontrar entrevistas, juegos y mucho más. Las cuarentenas no nos paran. Los milicianos del mar, los milicianos de Ruta Jujuy y Ruta de Gurdes, tuvieron el fin de semana pasado el centenario de milicianos que se tienen todos los años y nos demuestran que virtualmente se puede seguir haciendo historia. Estamos de cumpleaños. Como dice la marcha del miliciano, desde la Quiaca nos vamos hasta los nados del sur. Estamos hablando de la ciudad de Bariloche, estamos hablando de Ruta Manqué, que cumple su primer aniversario. Pero no son los únicos, sino que también los milicianos de Ruta Luminé cumplan 25 años de gracia en esta ciudad miliciana. Un buque de oraciones de la ciudad de Costa Rica se realizó un río a María Auxiliadora con la participación de Fasta de Sao Paulo, Fasar Antonio, de Quito y de Lima. Noticias desde el puerto. Estamos hablando de Fasta Madrid, que nos delictó con su coro, el cual pueden acceder directamente desde las redes sociales. Me indican que tenemos el móvil en vivo y en directo. ¿Estás ahí, Jero? ¿Nos escuchás bien? Fuerte y claro, Juanote. Estamos acá con el equipo, donde ustedes ya saben que siempre pasa algún que otro peregrino rezando y reflexionando sobre algún tema. Hoy nos encontramos con el liciano Julián Farad, que les voy a contar sobre un tal Pablo VI. Dicen, dicen que es santo. Vamos con él para ver qué tiene para contarlo. Bicho, ¿estoy bien ahí? ¿Sí? ¿Acá me paró? ¿Vos estás seguro, bicho, que este es el vestuario, no? Porque me siento aladín con estos puestos. Hola a todos los vasallos, plebeyos y señores de Ciudadela. Soy el miliciano Julián Farad y me tocó ser el peregrino de esta edición. Seguramente me conocerás porque soy el presentador oficial de Ciudadela o también porque soy... El jugular de Ciudadela. Ah, ¿te gustó, bicho, eh? ¿Esto que hice con la mano ahí? No estaba en el libreto, lo agregué yo a eso, eh? Hoy vengo a hablarles de una persona importante para nosotros. El 29 de mayo es una fecha especial para la ciudad miliciana, ya que celebramos el aniversario de la fraternidad sacerdotal y el aniversario del reconocimiento pontificio de la Fasta Laical. Pero a partir del pasado 29 de mayo vamos a agregar una celebración, un aniversario más. La incorporación de San Pablo VI como patrono secundario de la ciudad miliciana. ¿Patrono secundario de la ciudad miliciana? Sí, ¿te suena? Ya teníamos dos. San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Ese es el que más me gusta, bicho. Sí, un loquito hermoso ese. ¿Sabías que fue actor y que escribió obras de teatro? ¿Y por qué se eligió ese día? ¿Y por qué ese es el día en que toda la iglesia celebra a Pablo VI? Canonizado dos años atrás por el Papa Francisco. Por eso te voy a contar algunas cosas sobre este gran santo que gobernó la iglesia desde el año 1963 hasta el año 1978. Cuando llegó a ser sucesor de Pedro, eligió el nombre de Pablo por entender que la evangelización debía ser prioridad en su pontificado. misión que llevó adelante desde lo doctrinal y desde lo pastoral, al ser el primer Papa en viajar en tal condición a los cinco continentes. ¡Fuuu! Se ve que le gustaba viajar, ¿eh? ¡Fuuu! Se destaca su viaje apostólico a Tierra Santa en 1970. Fue la primera visita de un Papa a las tierras donde vivió Jesucristo. Pero eso no fue todo. No, 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 no. Como le tocó conducir la barca de Pedro en los tiempos en el que el mundo combatía la vida y la familia dictando leyes sobre ellas, el Papa Pablo VI no temió y las defendió con toda su alma. Por eso escribió dos encíclicas sumamente importantes. Evangelium Vitae y Populorum Progreso. Y para que veas que Dios nos habló claramente por este medio, los dos milagros por los cuales fue beatificado y canonizado fueron la salud y el nacimiento de dos niños que se encontraban en peligro en el vientre de sus madres. Por último, te dejo dos datos más. Creó el sínodo de obispos. Es decir, las asambleas de los prelados llegados de los cinco continentes al Vaticano para reflexionar algún tema específico que el Papa les pida. Así, desde el año 65 hasta ahora se han celebrado varios de ellos. Seguramente recordarán los de la familia y la juventud con el Papa Francisco a la cabeza. El otro dato tiene que ver con Santo Tomás de Aquino, ya que San Pablo VI era un apasionado de los textos del Aquinate. Tal es así que en el año 1974 escribió la carta Lumen Ecclesiae, un recuerdo de los 700 años de la muerte de nuestro querido patrono. Allí nos recordó que la doctrina del frayle dominico sigue siendo una luz enorme para la misión de toda la iglesia. Realmente Dios nos regaló un gran santo. Y hoy, patrono de la ciudad miliciana. Que se fue a la casa de nuestro padre un 6 de agosto de 1978. Bueno, eso es todo lo que este peregrino tiene para contarles. Ojalá que nos volvamos a encontrar en otro programa o en la guardia virtual. Ahora los dejo con los chicos, ¿sí? Que la Virgen los cuide mucho. Ánimo y adelante. Esto es la aposta de Ciudadela. ¿Ya está, bicho? Bicho, siempre me haces lo mismo, viejo. Me haces quedar quieto acá, ya está. Oh, bicho, siempre. Mira, yo me voy, bicho. Ya está. Y volvemos al estudio porque tenemos uno de los espacios más esperados por toda la ciudad miliciana. ¿O no, Beto? Sí, bonito, tal cual. Como ustedes vieron la semana pasada, por la costa pasa gente de toda la ciudad miliciana. Y nosotros aprovechamos para charlar. Muchas veces pasan jefes de ruca. Les pedimos un testimonio, aprovechamos para charlar con ellos. Y les preguntamos cosas que en otro lugar no se lo preguntarían. Es por eso que hoy la miliciana Martina Escudero, jefa de Ruca Club, pasa por la aposta sin caseta. Vamos con el tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al segundo programa, la segunda edición de esto que se llama La aposta sin caseta. Se lo dijimos en la edición anterior. Empezamos a transitar este camino que implica un conocimiento más profundo de los jefes de los grupos. Ruca, de los jefes de las casas. Y hoy es el turno de una voz femenina, una persona que es muy conocida en diferentes rucas, pero especialmente en Rosario. Hablo de Martina Escudero. ¿Cómo estás, Martú? Bienvenida. Hola, Chicho. Bueno, para aquel que no te conoce, contale un poquito cuál es tu misión actual y en dónde estás actualmente como jefa de Ruca. Bueno, ahí lo dijiste vos. Hola, soy jefa de Ruca, en Ruca Antú, que forma parte de la jurisdicción pasta Rosario, pero es una ciudad distinta. Está en Funes, a las afueras de Rosario. Bueno, vamos a arrancar con un recorrido histórico, por decirlo de alguna forma, en tu vida miliciana, porque todo comenzó, según me dijeron, allá por el año 2006-2007, siendo caperucita, hace mucho, mucho tiempo. Pero no precisamente Ruca tú, ¿no? No, no. Yo fui cape en Ruca Buenei cuando tenía 8, 7 años. Era muy chiquita. ¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo se dio la llegada al Ruca? ¿Te acordás? Era una cape medio rebelde. Iba cuando me pintaba, cuando iban mis primas, las hacía renear a las jefas. Puede ser que, entre esa rebeldía, se dio lo que quizás a muchos nos pasó en algún momento, de decir, dejo pasta por un tiempo, me dedico quizás al deporte, a otros quizás le pasó con otras circunstancias de la vida. En tu caso fue con el hockey, pero hubo un periodo donde no estuviste pasta, ¿no es así? Es así. Bueno, sabés que estuviste investigando de mi vida. No, yo fui cape en Ruca Buenei y cuando llegó la edad de herederas, medio que, no sé, me aburrió el Ruca, mis amigas no iban más, qué sé yo. Dejé y ahí justo arranqué hockey. Y bueno, acá en Rosario, no sé cómo es en las otras provincias, los partidos son los sábados. Claro. Así que nada, no sé, negociaba que dejé hockey por ninguna manera, así que dejé el Ruca. Y me dijeron también que hubo, sin dudas, muchas personas importantes en tu vida, pero hubo una persona particular que fue tu hermana Josefina, la que, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Me engañó? Te armé un engaño, ella tenía un yeso, si no me equivoco, era en uno de los brazos, te dijo que la tenías que acompañar a una actividad de herederas. Para, para, déjame que te cuente. Sí, fue así. Ella era también de Ruca Buenay, pero en 2013 la nombraron jefa de herederas de Ruca Antú, que se estaba fundando ese año. Y justamente yo vivo cerca de Funes, cerca de Ruca Antú. Así que, con la fin de afuera, entusiasmada, qué sé yo, y siempre me quería convencer de que vaya un sábado, que vea, que pruebe, que es lo más, que es re distinto. Y yo, negadísima. Decía, no, tengo partido. O sea, la excusa perfecta, tengo partido, es ahora, no puedo. Terminaron las fechas, llegó diciembre de 2013, terminaron las fechas, y Josefina me dice, che, necesito que vengas a ayudarme a inflar bombuchas. No tenía excusa. O sea, no, no. Aparte, quería decir que no, no, no podía. Así que fui, y me puso a cargo de una actividad de las herederas de Antú de ese entonces, que era un hockey enjabonado, algo en la lora. Me recopé, y bueno, ahí decidí que me gustaba, que era lo mío. A ver, y tu primer mando se da en 2014, luego de aquel año 2013, de lo que contabas recién, donde habías sido asistente en una actividad muy sorpresiva, y después, al año siguiente, tuve que hacer jefa. Exacto. Es más, lo del mando se dio, parecía improvisado, porque un día vino Agustín a mi casa. Bueno, Agustín es el esposo de mi hermana, hoy en día, que en ese entonces era jefe de RUCA, en Antú. Y un día vino a mi casa, nos sentábamos a charlar un rato, y me dice, che, te gustaría estar el año que viene en Antú. Y yo, la verdad, no tenía idea de lo que era ser jefe, no tenía idea de nada de lo que conllevaba. Y dije, sí, dale, me recopó. O sea, fui un sábado, bueno, dale. Y a las pocas semanas arranca la pretemporada, esto fue en noviembre, diciembre de 2013. En febrero de 2014 arranca la pretemporada en hockey, y yo todavía no había dejado, no estaba en mis planes, dejar el deporte. Y me acuerdo que hicieron la votación para quién iba a ser capitana ese año. Y bueno, salí yo. Yo estaba re contenta, obvio. Qué sé yo, todos quieren ser capitanes. Y me acuerdo que volví a mi casa, re entusiasmada, y cuando le cuento a mi hermana, a José, no sabés, tengo una noticia, voy a ser capitana. Se quedó, como, ¿qué? Sí, voy a ser capitana en el club, en hockey, en la categoría. Y esa querida que vos te hacías en el RUCA, sin dudas. Claro, o sea, me decía, eso, si sos capitana, requiere mucho más compromiso. Y yo, en ningún momento había dicho que iba a dejar hockey, pero era medio difícil hacer las dos cosas. Medio que estaba muy comprometida, o sea, me tenía que comprometir de lleno con ambas actividades. Fue difícil ese año. A ver, y después quizás, ya como miliciana, te toca asumir quizás la misión, o una de las misiones más difíciles, digo por todo lo que implica ser jefa de RUCA, pero ¿cómo lo tomaste? ¿Lo esperabas? Yo no lo esperaba, o sí, pero no tan pronto. El último jefe de RUCA fue Milton, de RUCA Antú. Y yo esperaba que él siga un año más, creía que iba a seguir un año más. Así que cuando me nombraron me sorprendí un poco. Por un lado me puse triste de que no esté más Milton, porque yo quería que siga estando en el RUCA, soy muy amiga. Por otro lado, era todo un desafío. Te voy a ir tirando un par de nombres, y vos vas a tener que ir definiendo a esa persona. ¿Qué significado tuvo o tienen esas personas en tu vida? Ana Laura Samito. Mi primera jefa en CAPES, la amaba. Paula Ingaramo. Bueno, otra de mis primeras jefas, CAPA, Alegría. Josefina Escudero. Ejemplo a seguir por muchos años, mi hermana. El padre Fosbury. Cura, CAPO. ¿Una santa preferida? Santa Juana de Arco a Morito. ¿La marcha favorita que tenés de FASTA? Eran seis. ¿Una sección preferida? CAPES. Ah, listo, perfecto. Martina Escudero es... Enojona, colérica, alegre a veces, buena a veces. En el caso de tener que decirle a un templario, un escudero, una CAPE menor, a quien sea del movimiento, la importancia de la misión y más que nada en la actualidad, ¿no? Con todas las adversidades que nos presenta el mundo, ¿cuál es el mensaje que le das a los jóvenes de FASTA? Bueno, yo creo que lo más importante dentro del movimiento es no perder la esperanza, a pesar de que muchas veces veamos pálidas o negras, o bueno, que hay que ir contra corriente. No perder la esperanza en que lo que uno hace sirve, sirve un montón. Y otra de las cosas que, por lo menos hablo con mi comando, o bueno, que lo tenemos como objetivo en el RUCA, es buscarle el sentido y buscar todo el tiempo redescubrir lo que estamos haciendo. Y en tu caso, te toca ser por primera vez jefa de RUCA, pero ¿cómo es ser jefa de RUCA en medio de una pandemia? Rurísimo. O sea, parece que no haces nada, pero es lo peor. Es estar todo el tiempo con el celular, es tener siete videos más por día, mucha ansiedad, pero es lindo también. O sea, humilde consejo, no pierdan el encuentro con las personas, que es lo que te mantiene de pie. ¿Y qué es FASTA en tu vida? Es mi espacio de encuentro con el otro, el lugar donde más sirvo para algo. ¿Y lo más lindo que FASTA te dio? Amistades de todos lados y también pisar la realidad. Porque al menos en el RUCA en eso me sirvió un montón. Bueno, Martu, gracias por tu tiempo, gracias por haber pasado por esta sección de La Posta. Espero que te haya divertido, que hayas recordado muchos momentos de tu infancia como caperucita. Y bueno, alentarte a seguir por este camino y desearte lo mejor en la jefatura. Gracias, Chicho. Saludos a RUCA and Dú. Volvemos al estudio, Juan, y tenemos una noticia. ¿Usted te va muy rápido con el móvil? Sí, Jero. Acá estamos, Alberto, con algo impresionante. Muchas personas viajan en Caravana por temas de seguridad. Y viajan cosas muy interesantes con cosas de todo el tipo. Les pedimos que nos recomienden y que nos vendan. Hoy estamos con el inicio, Samir Handar, que nos viene a traer lo impresionante. ¡Vamos con él! Hola, yo soy Samir Handar, el miliciano youtuber de RUCA LOMINÉ. Como en La Última Caravana, Agustina nos habló de un librazo. Ahora nosotros vamos a hablar de una película. O tres. Se trata de El Señor de los Anillos. Esta película es una película inspirada en la trilogía de Tolkien, El Señor de los Anillos. Y se divide en tres partes, al igual que los libros. La Comunidad del Anillo. Las Dos Torres. Y El Retorno del Rey. Y te recomiendo verla en esta cuarentena, en vez de seguir perdiendo el tiempo, como películas como El Hoyo o la serie de La Casa de Papel. Y si no te animabas porque pensás que es muy larga o pensás que es muy aburrida, es el esfuerzo total, te des tiempo. Claramente hay muchas cosas en los libros que admiro y me sorprenden un montón. Y además en el libro hay muchas metáforas que a nosotros los católicos y los de FASTA nos sirven muchísimo. Pero como aquí estamos hablando del cine, le vamos a hablar mejor de las películas. Tolkien en sus libros crea un mundo nuevo, con su raza, su geografía, sus personajes, sus idiomas, con toda la historia de todas las cosas que pasan. Todo tiene un antecedente, todo tiene un porqué, y eso la verdad que es muy sorprendente. Sus libros contienen muy pocos dibujos más allá de mapas. Y lo que a mí más me vuela a la cabeza de la película es cómo han representado la Tierra Media. Y cómo gracias a la película que dirige Peter Jackson, tenemos la imagen de los libros de Tolkien. Podemos decir que la película ha creado un símbolo, ha hecho visible ese mundo, ha hecho visible la Tierra Media. Obviamente inspirado en los libros. Y nos ha regalado los ojos de un viaje de ida y vuelta. Y tampoco te olvides de ver un miliciano youtuber en el canal de Ruka Lo Miré. Anda mirándolos así no te quedas atrasado. Muchísimas gracias Jero, gracias por el aporte en todo el camino. Ya estamos llegando al final, pero igualmente esperamos sus recomendaciones. ¿Quién quiere que venga? Hacer llegar desde Ciudadela Digital. Comentar con el hashtag, la Pota de Ciudadela. Y decirnos cuál fue tu parte favorita de este relevo. Nosotros cumplimos con nuestra misión y nos toca volver. Tal vez nunca volvamos a verlos. Porque ahora la aposta pasa para Mendoza. Hasta el próximo relevo, Beto. Hasta el próximo relevo.